Noches a todos. Hoy vamos a hablar sobre qué pasa cuando te dicen que tienes cáncer. Bueno, en este caso les recomiendo que no vayan solos. Es mejor ir acompañados y que acompañados te digan tienes cáncer. Porque ir solo se siente feo, yo se los digo por experiencia. Yo pasé solita y si es feo que el doctor te diga, ¿sabes qué? Hicimos la biopsia y pues tienes cáncer, pero tu cáncer está avanzado. Yo me estuve haciendo estudios desde el 2015 y bueno, pues todo salía bien. Estaba en viras 3, estaba en cuidados, obviamente, y nunca se vio nada. Obviamente también todo tiene que ver porque pues algunas personas somos más gorditas que otras. Entonces cuando tú estás muy gordita, obviamente el tumor no se palpa ni se ve tanto. En mi caso sí se palpaba, pero primero pues lo estuvieron viendo por otra causa y después apareció el año pasado. El año pasado me dijeron que tenía cáncer avanzado y desde entonces he estado, pues digamos que luchando por mi vida, no nada más con el cáncer, sino con otras enfermedades que tengo y lo que quiero decirles es que el cáncer en sí, sí duele. Muchos te pueden decir, no, no duele el cáncer, sí, sí duele. Sí duele y duele mucho. Se los digo yo porque a mí sí me duele. A mí me duele mucho el cáncer y sí, sí duele. Duele mucho. Otra cosa que es importante es que cuando te lo digan sepas digerir la noticia. Al principio van a estar así como llorosos, obvio, es obvio porque no somos de palo y obviamente pues sentimos lo que nos están diciendo, ¿no? Y por nuestra cabeza pasa todo, o sea, la fotografía de toda tu vida. Así se las digo. Pero ya después de un rato, pues ya empiezas a... Poco a poco empiezas a digerir la noticia en los días que vienen y así, ¿no? Obviamente no es digerible, o sea, la verdad es que todo este tiempo pues he estado así como sin nada, pero así me ven más, realmente no saben cómo me siento, ¿ok? Y por otro lado, pues sí es, en mi caso pues me hicieron estudios sobre el cáncer que yo tenía, que es avanzado. Y en este caso me dijeron que pues como yo tengo otras enfermedades, pues que lo más recomendable para mí era la pastilla. La pastilla hormonal te dan hormonas y hay hormonas para personas que están ya en la menopausia, como yo, u otras hormonas que es para personas que todavía están fértiles, que todavía no están en la menopausia. Y las pastillas hacen diferentes cosas. En mi caso, la pastilla que estoy tomando se llama nastrozole. Tomo un gramo al día y esa pastilla, la dificultad de esa pastilla es que te causa osteoporosis y en mi caso que yo tengo osteoartrosis, me causa que mi enfermedad sea, digamos que mucho más grave de lo que es. O sea, me está aumentando más la osteoartrosis, eso es lo que me está causando. Aparte, todas las pastillas del cáncer sufres de mareos, dolores de cabeza, a veces no tienes apetito, otras veces tienes náuseas. En mi caso, a mí sí se me está cayendo mi cabello, y sí se los digo, sí me siento tristona por ese punto, porque sí se me está cayendo mi cabello. Pero, bueno, pues, como alguien dice, ¿no? Pues ya te crecerá. Entras, te pones otras cositas, ya. Este, bufandas bonitas, gorritos o algo. Y, bueno, me dan la pastilla por, me están dando la pastilla por cinco años. Todavía no está funcionando bien la pastilla, en mi caso. Este, estamos en eso. Normalmente, las personas que nos da cáncer, nos ven cada tres o cuatro meses. Y en ese tiempo tenemos que hacernos la mastografía y el ultrasonido. Y, a veces, nos tenemos que hacer otros, digamos, otros estudios diferentes para que nos chequen totalmente de cómo vamos de todo, ¿no? Cómo va el cáncer, si ya, si está bien, si no está bien, si ya se pasó para otro lado, etcétera, ¿no? Todo eso. Este, una de las cuestiones de tener cáncer es que no puedes tomar coca. No puedes tomar té negro, ni café, ni bebidas oscuras, pues, nada. No puedes tomar aguacate, no puedes comer aguacate, ni puedes comer algunas habas, frijoles, o algunas semillas. Semillas de girasón y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque todo eso te afecta y hace que estés peor. Otra de las cuestiones que es muy importante cuando te da cáncer es que no puedes hacer corajes. O sea, si tú haces un coraje, el coraje te gana. Y ese sentimiento oscuro, pues, cuando tú haces un coraje, el coraje es tan fuerte que tu sentimiento se oscurece. Esa oscuridad, oscuridad que te da el sentimiento hace que el cáncer avance. Entonces, mucha gente a mí me ha dicho que, ok, tienes cáncer, pero sé positiva. No seas negativa. Es algo que debemos aprender y yo se los digo, yo también debo aprender porque yo a veces soy muy negativa por lo mismo de que estoy luchando por mi vida no nada más por el cáncer, sino por el HAP, este, hipertensión arterial sistémica y por otras causas como, este, el isquemia del corazón, etc. O sea, estoy luchando por ambos lados. Entonces, pues, obviamente, si uno, uno, uno de pronto, pues, es negativa y no porque quiera hacerlo, sino que te gana, te gana la emoción, te gana de que, pues, ya no puedes hacer lo que antes hacías. Porque, por ejemplo, ok, sí, antes podías, no sé, un ejemplo, ir a trabajar. Ahora, con el cáncer ya no puedes trabajar. Bueno, sí puedes trabajar, pero ciertas horas. Y, por ejemplo, en un caso muy especial, pues, por ejemplo, en mi caso, yo nunca sé cuándo me voy a despertar bien o cuándo no. A veces me despierto bien, otras veces no. Y a veces, por ejemplo, uno que tiene cáncer se despierta bien en la mañana y en la tarde ya te sentiste fatal. Es normal, es lo más normal, eso lo causa tanto las pastillas como la quimio o la radioterapia. Es muy normal. Yo que estoy manejando pastillas, pues, me hacen el mismo efecto que una quimio. Me lo explicó la doctora. Es lo mismo, tiene el mismo efecto, no más que en pastilla. Y también siento débiles mis piernas y también me mareo y me dan náuseas y se me cae mi cabello, etc. Es todo un show. Pero una... Bueno, los que estamos en ese punto, pues, debemos de animarnos, ¿no? Animarnos de cualquier forma. Yo en mi caso, pues, me animo, este, checando mis grupos y páginas de... Para ayudar a los perritos. O mis páginas de poesía. Este... O simplemente ve la televisión. Ve alguna película bonita. No sé, algo. La cuestión aquí es que a mí, todas mis amigas que han luchado por el cáncer y lo han vencido, me han dicho que no debes, o sea, debes de tener bonito carácter. O sea, no debes de desanimarte. Tienes que ser siempre positiva. Porque lo negativo, pues, te toca. En este caso, algo muy importante es que si te duele, por ejemplo, en mi caso, mi seno, pues, obviamente me tengo que poner compresas de agua fría, con hielo, y tomarme algún medicamento. En este caso, yo tomo Tramacet, que es uno de los analgésicos más fuertes que hay. Y también, una de las cuestiones es que, ya que tienes cáncer, tienes que seguir una dieta. Es, ya sé que es fastidioso el asunto. Es odioso el asunto. Porque yo se los digo. Pero, por otro lado, siguiendo la dieta y siguiendo lo que debes comer, es como vas a mejorar. No en esto del cáncer, sino en tu cuerpo, pues, vas a mejorar un poquito. O sea, lo que les quiero decir es que, en este caso, siempre, bueno, a mí me ven en el Fucam. Y todos los doctores de ahí se han portado lindísimo conmigo. Siempre me cuidan, me protegen. Este, en este caso, pues, aunque yo era, tenía una opción de operarme, realmente vieron todo mi cuadro. Y, obviamente, pues, dijeron que no. Que, que no soy, no estoy para operarme. Que no es buena idea. Y que, por supuesto, pues, que tengo que seguir las reglas, ¿no? Una de las reglas es que no podemos tomar agua, bueno, cosas oscuras. Té negro, café, etcétera. Nada de eso. Nada de, tampoco aguacate, tampoco algunas semillitas, frijoles, habas y demás. No, no se pueden tomar esas cosas. O sea, yo a veces me las como, como, me doy gusto un día y ya. Pero nada más. No siempre. Y, este, otra de las cuestiones es que, si tú ves que, en el transcurso del tiempo en que tú estás en tratamiento, de, en este caso, del cáncer de mamá, si tú ves que, que tú, que tu mamá, o sea, que tu seno, se hincha, se pone rojo, te duele, o, o te arde, o algo, tienes que ir a que te chequen. Es importante. No puedes dejar que no te chequen. Tienes que ir a que te chequen porque tienen que ver qué es lo que te está pasando. Este, otra de las cosas es que, pues, si es duro, es duro saber que tienes cáncer. Este, no es, no es agradable, no es bonito. Pero, pues, te das cuenta que hay, pues, tienes muchas amigas que han pasado por lo mismo y que ellas te pasan el tip de qué es lo que tienes que hacer. Algo que es muy importante y que siempre lo han dicho es que debes de ser positiva. Yo, a veces, no sé positiva. Yo, si se los, se los digo en serio, no. A veces, no sé positiva. Y no porque no quieras, sino porque yo siento que algo está sucediendo adentro de mí. Entonces, hay algo que, a lo mejor los doctores dicen, no, no, no pasa nada dentro de ti. Pero yo sé que algo pasa adentro. O sea, uno lo siente. Cuando uno está enferma, de lo que sea, uno siente qué le pasa a tu cuerpo o qué pasa. Entonces, bueno, en este caso, pues, pues, sí, algo sucede, ¿no? Y lo que sí te dicen es, siempre te lo recalcan, es que no debes de hacer corajes, cero corajes. O sea, si alguien te hace hacer corajes, mejor no le hables o no le dirijas la palabra o, bueno, pues, o sea, uno que tiene cáncer no puede hacer corajes. Entonces, tienes, tienes, es cero corajes. Este, porque lo que son los corajes, las malas vibras y todo, todo se pasa al cáncer. Y entonces, te va mal. Bueno, no te va mal si no, no, no funciona bien lo de las pastillas, pues. Por eso muchos dicen que tienes que ser positiva. Este, no puedes hacer corajes, tienes que estar tranquila. A veces va a haber días buenos y días malos. Normalmente hay días buenos, pero, este, bueno, en mi caso, pues, a veces puede que amanezca bien y en la noche ya estoy mal. Y puede ser que sea por el cáncer o puede ser que sea por el HAP o puede ser que sea por, o sea, por, este, la hipertensión arterial sistémica o por, este, la osteoartrosis o por alguna otra cosa, ¿no? Puede ser por muchas causas, o sea, y eso es muy importante que lo entiendan toda tu familia, que no siempre vas a estar bien. A lo mejor amaneces bien, pero ya en la tarde, noche, te empiezas a sentir mal. Y no es porque tú, o sea, tú estés, este, haciendo algo malo o, 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 o quieras que, no sé, o, o quieras llamar la atención. No, no es eso. Simplemente de que, a veces, o sea, amaneces bien, pero en la tarde ya te pones mal. O sea, ya en la tarde empiezas a ponerte mal de diferentes cosas. En este caso, pues, el cáncer, ¿no? Te pones débil, te empiezan, empiezan tus piernas a sentirse débiles, a dolerte la cabeza o, este, o marearte o algún síntoma, ¿no? De estos, de, de, del cáncer. Es muy importante que sigas la dieta al pie de la, al pie de la letra. O sea, al pie del cañón, pues, ¿cómo se diría? Es muy importante que sigas la dieta como es. Y otra de las cosas importantes es que hagas lo que dice, no comer esto. Puedes comer muchas verduras que sean verdes. Puedes, puedes, eh, tomar vitamina E. Este, puedes comer cosas ricas. Nada más que no sean oscuras, pues. Y por lo menos, eh, puedes tomar cosas, puedes tomar tés. Y, y, y otras bebidas, siempre y cuando no sean oscuritas. Si son oscuritas, no las puedes tomar. Es algo que a mí me han dicho del cáncer. Y, pues, yo se los quiero pasar a ustedes para que sepan. Eh, otra cosa importante es que a veces tu familia no te va a entender. Es normal, porque ellos, pues, si uno entiende, pues, ellos también se sienten impotentes, ¿no? De que, pues, no pueden hacer nada por ti. O sea, solo pueden verte y, pues, pasar el día contigo, pero no pueden hacer grandes cosas. O sea, ellos que más quisieran hacer lo posible por desaparecer el cáncer, pero, pues, eso no lo pueden hacer. Y hay veces de que la familia se va a sentir impotente porque, pues, tú estás mal de salud de la A hasta la Z. Es normal, no te preocupes. No lo tomes, no lo tomes personal. Este, la, la familia a veces se va a enojar o va a tener enojos o va a tener, pues, no sé. No les, no les va a parecer ciertas cuestiones, pero no es nada contigo. No es nada con ninguno de ustedes, sino es, pues, ellos se sienten impotentes porque no pueden hacer nada por ti. O sea, más que estarte checando, estarte viendo, cuidarte, este, yendo contigo a los doctores, yendo contigo al súper. O sea, hacerte compañía. O sea, no pueden hacer nada más y por eso se sienten impotentes porque, pues, es normal, ¿no? Es algo muy normal en este, en este tipo de enfermedades que son catastróficas porque algunos, los medicamentos son muy caros. Y, por otro lado, pues, también, digo, también mueren las personas, ¿no? Por el cáncer de mamá o el cáncer de seno. Es importante que antes de, si no tienes, si todavía estás bien, es importante que te cheques, que te hagas el examen para ver que no tengas tumorcitos ni, este, no sé, tumorcitos en los senos. Te palpes bien, te lo puedes palpar en la regadera o también lo puedes hacer ahí, aquí en la cama. Te palpas bien y, este, para, para, para ver que estés bien de tus senos, de que te hagas bien tu, la palpación y veas que no tienes nada, nada, este, ningún tumorcito ni ninguna cosita como esas, ¿no? O sea, ningún nódulo, como ellos dicen, ningún nódulo. Es importante también que cada cierto tiempo vayas al doctor. Este, ya que uno, ya cuando a uno le detectan el cáncer, pues, uno debe de estar yendo al doctor cada tres meses, máximo cuatro, hacerse de la mastografía, el ultrasonido y algunos estudios extras que te piden para ver cómo estás de otros, de, de, de otro, de todo tu cuerpo. Este, y es importante que si tú tienes dolores en las articulaciones, en este caso le digas a tu doctor, ¿sabe qué? Me duelen las articulaciones, me duelen mucho y ellos ya te darán algún medicamento para no quitarte el dolor, pero para aminorarte el dolor. Este, a lo mejor te darán, no sé, tramacet o alguna cosa de esas, ¿no? Este, es importante que le digas al doctor, cuando te sientas mal, tengas dolor en tus senos o tengas alguna otra cosilla o la sientas caliente o este, o te duelen tus articulaciones. En este caso, con el, con el, con el anastrozol, pues, que te duelen las articulaciones, porque eso quiere decir que, pues, te está afectando la pastilla. Pero, por ejemplo, en un caso especial, por ejemplo, en el mío, pues, aunque me esté afectando la pastilla, yo no puedo hacer nada. O sea, no me pueden hacer otra cosa más que darme la bendita pastilla. ¿Por qué? Porque hay algunos puntos, algunos casos, en los que, eh, todo lo que tienes hace que, obviamente, no funcione bien contigo, ni la quimio, ni la radio, ni otras, ni por ejemplo, las operaciones. Entonces, en este caso, pues, yo tengo que estar con la pastilla, quiera o no. Aunque me, me está afectando, eh, eh, en mi caso, pues, a mí la pastilla me está afectando mucho la osteoartrosis, porque no tienen idea el dolor tan tremendo que siento en las articulaciones. Y, eh, ni siquiera puedo, eh, doblar bien mis manitas, este, se ven medias hinchadas, pero, pues, no tengo opción. O sea, en mi caso, muy especial, obviamente. Este, ¿qué otra cosa? Eh, pues, pueden ir tanto a cancerología como al fucam. Yo, en mi caso, muy especial, les recomiendo el fucam. A mí, en el fucam, me han atendido muy bien. Este, todos los doctores se han portado lindísimos. Y, se preocupan mucho por mí. Y, pues, a mí, en lo particular, me gusta el fucam. Pero, ustedes, pues, no sé, pueden ir al incant, si quieren. O, este, pues, al fucam. O, algún, este, no sé, otro centro de salud que tenga el seguro popular, ¿no? Para el cáncer, no sé. En este caso, eh, los que tienen seguro popular, en el fucam se los hacen, este, válido. Este, a mí me lo hacen válido. O sea, se los hacen válido a todos, si tienen cáncer. Este, y, pues, bueno, en mi caso, pues, especial. Ahí vamos. Eh, ¿qué más les puedo, qué más les puedo platicar del cáncer? Pues, este, a veces uso silla de ruedas, como ven. Y, no nada más para el cáncer, sino también para mis pulmones, porque, pues, es complicado. Y, este, no siempre, pero a veces, cuando no me siento bien, pues, uso silla de ruedas. Y, ¿qué más les puedo platicar? Eh, bueno, si me ven con, con el oxígeno, es porque, pues, tengo problemas en mis pulmones y en mi corazón. Y, pues, necesito el oxígeno, 24 horas al día. Pero, bueno, aquí estamos, echándole ganas. Yo, lo único que les quiero recomendar es que no se den por vencidos. Y, pues, saben que en mí tienen a una amiga, este, pueden platicar conmigo del cáncer o de alguna otra, este, enfermedad. Eh, yo los puedo escuchar, los puedo oír. Y, pues, tienen mi apoyo. Este, pues, nada más quiero decirles que, eh, me da gusto platicar un poco con ustedes sobre el cáncer, sobre lo que significa tener cáncer y cómo se siente la familia, cómo te sientes tú. Es triste, pero poco a poco, eh, vas asimilándolo lentamente. Y, pues, obviamente, eh, todo va funcionando según, eh, cómo, cómo vayas, ¿no? En los estudios del cáncer. Y, pues, eh, manejo una página de internet en Facebook que se llama Apoyo a las Enfermedades Difíciles. En, donde también ahí me pueden localizar. Este, ahí veo todo tipo de enfermedades. Bueno, eh, hago, escribo artículos sobre diferentes tipos de enfermedades difíciles que hay o raras. Y, este, pues, ahí me pueden contactar. Y, si no, pues, aquí en el canal. Bueno, pues, me dio mucho gusto platicar con ustedes. Cuídense mucho. Y, pues, les deseo una linda y hermosa tarde. Yo, como ven, estoy aquí con mis pequeños. Ellos son, eh, ah, otra cosa muy importante es que, si tienes perrito, no pasa nada con tus perritos. Este, en mi caso, bueno, no pasa nada. Eh, los doctores ya, ya, eh, le han dicho varias veces a, eh, a mi familia que no pasa nada con mis perritos. Pueden estar conmigo. Y, pues, ellos, eh, te dan su apoyo como pueden. Este, con caricias. Te dan besitos. Y, te apoyan. Están aquí contigo. Son muy lindos. Entonces, en este caso, pues, no pasa nada si tienes perros o gatos. Bueno, pues, les mando muchos saludos. Que tengan una linda noche. Y, que, pues, se le pasen bien. Cuídense. Bye. Bye.